Música Hace exactamente 7 años calendarios llegué a esta institución y he recibido constantemente el apoyo de la administración, la alcaldía distrital. El objetivo fundamental es que nosotros veamos y recibamos lo que nosotros mismos producimos. La población de internos acá disfrutan de todos estos productos y que hace parte de nuestro diario vivir, porque lógicamente es para el consumo nuestro. Música Hay naranjos, hay limones, hay níspero, guanábana, mango, almendra, tamarindo y en fin una cantidad de especies. Eso lo desarrollamos aquí con unos internos y a la vez lo hemos sacado de este centro carcelario a la ciudad. Por ejemplo, el barrio Miramar, toda esa arbolización fue donada por nuestra cárcel. El tema de la calle 93 también donado por nuestra cárcel y otras, la Ciudadela, parte de Buenavista. O sea, todos esos programas los hemos desarrollado nosotros por medio de esta cárcel. Música Hemos podido hacer una linda actividad que donamos a nuestros familiares, a árboles, a la misma alcaldía a través del damal. Hemos hecho un proceso de germinación y posterior de entrega de árboles de diferentes especies y así hemos ido contribuyendo no solamente a nuestro desarrollo y a nuestro cambio. Esta es un aterrizaje de vida. Se dio un vuelco y mire, para lo que salgo hoy a la sociedad con una mayor preparación, con un mejor conocimiento. Música Estas son las buenas noticias de nuestra capital de vida. Viendo acá el trabajo de los internos de la cárcel, en el vivero, y la capacidad que tienen para colaborar en todas las obras del distrito, la buena noticia es que los internos se comprometen a adoptar la Circunvalar de Barranquilla, ese gran bulevar que tenemos, lo vamos a llenar de trinitarias de todos los colores. Estamos muy complacidos y muy contentos que esa labor de resocialización se está cumpliendo, que los internos vienen a la cárcel distrital del Bosque, administrada por nosotros, no solo a pagar sus penas, sino a ser mejor personas, a cambiar su vida radicalmente. Música Y en la alcaldía trabajamos con el firme propósito de cambiar la vida de todos los internos que están en nuestras cárceles. Este es nuestro propósito y creo que lo estamos logrando. Música Música